bendiciones amados bienvenidos nuevamente a nuestro canal la gracia de nuestro padre celestial esté con todos ustedes el día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el mayor mandamiento de todos se te hace familiar la frase shema israel adonai lo heino adonai had qué fue lo que respondió yeshua cuando los doctores de la ley le preguntaron en el templo acerca del mayor mandamiento de todos en este vídeo vamos a ver cuál fue la respuesta de nuestro salvador yeshua el mesías y si aún no te has suscrito al canal dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo y que no te pierdas de ninguno de sus contenidos bien veamos lo que dice la escritura acerca de cuál es el mayor mandamiento de todos toda la gloria la honra y el honor sean para nuestro padre celestial y para nuestro salvador yeshua el mesías que nos amó y nos lavó en su sangre y estando en el templo se le acercaron los doctores de la ley y le preguntaron maestro cuál es el gran mandamiento en la ley y yeshua les respondió el primer mandamiento de todos es oye israel adonai nuestro lojín adonai uno es llamarás adonai tu lojín con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento marcos 12 29 de donde sacó yeshua la respuesta que dio lo sacó de la torá del chema israel que no es una oración judía sino que es parte de la escritura y es parte de un mandamiento para todos los que hemos creído en yeshua el mesías no es para los judíos es para todo aquel que está ahora en el pacto del cordero en la sangre del cordero veamos lo que dice la escritura y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos marcos 2 de 31 de estos dos mandamientos pende toda la torá y los profetas mateo 22 40 el versículo que acabamos de leer decía que de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas cuando en las biblias en español miramos este versículo la escritura dice de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas pero la traducción no es exacta pues detrás de la palabra depende hay una palabra griega que dice otro significado dándole clic a esta palabra vamos a ver que la palabra griega que está atrás es cremagnumi que significa colgar así que se diría entonces que de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas en su forma fonética es cremagnumi y en el pergamino aparece como cremantay bien de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas es decir que de estos dos mandamientos se derivan los demás mandamientos por ello es necesario que estudiemos la escritura y conozcamos cuáles son ese resto de mandamientos para poder poner por obra estos dos principales mandamientos amar a nuestro padre celestial con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos de hecho si examinamos los 10 mandamientos vamos a darnos cuenta que los primeros cinco mandamientos corresponden a amar a nuestro padre celestial y los otros cinco mandamientos corresponden a amar al prójimo como a nosotros mismos es como que las dos tablas de la ley fueran las dos tablas de carne en nuestro corazón y nuestra mente porque el corazón se divide en dos e igual que el cerebro que tiene dos hemisferios así el espíritu santo escribe los mandamientos de nuestro padre celestial en nuestro corazón y en nuestra mente y ahora en el nuevo pacto en el pacto de la sangre del cordero ahora nosotros tenemos que dar frutos de santidad como lo dice romanos 6 22 el fruto de nuestra santidad es la obediencia cuando yeshua respondió a los doctores de la ley citó el siguiente pasaje de la torá de euteronomio 64 oye israel y agua nuestro lojín y agua uno es llamarás a y agua este lojín con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón esto fue lo que citó yeshua de la torá cuando le preguntaron acerca del mayor mandamiento de todos y la escritura dice que estas palabras sus mandamientos estarán sobre nuestro corazón y eso está profetizado en el libro de jeremías dice la escritura en jeremías 31 33 pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice yahweh daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón y yo seré a ellos por el ojín y ellos me serán por pueblo el versículo que acabamos de leer procede el capítulo 31 del profeta jeremías del verso 31 en adelante la escritura nos dice y aquí vienen días dice adonai en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de israel y la casa de judá todos hemos escuchado hablar del término brit hadashah que significa nuevo pacto pues bien de este versículo procede ese término brit hadashah en hebreo la escritura dice y aquí está la expresión brit hadashah que significa pacto renovado también en el verso 33 la escritura recalca que este es el pacto que hará con la casa israel en hebreo la escritura dice también el profeta ezequiel tenemos esta promesa de pacto ezequiel 36 26 dice os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu su ruaj a kodesh y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra así que podemos ver que estaba profetizado que él nos daría su espíritu santo su ruaj a kodesh y él el ruaj a kodesh escribiría sus mandamientos en nuestro corazón y nuestra mente y aparte de jeremías y ezequiel el profeta isaías también profetiza sobre el pacto que nuestro padre celestial hace con nosotros dice isaías 59 21 y este será mi pacto con ellos dijo yahweh el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo yahweh desde ahora y para siempre así que amados hermanos tenemos tres profetas como testigos el apóstol pablo también nos dice en romanos 8 7 que nosotros los que hemos creído en yeshua debemos de ser de mente espiritual romanos 8 7 dice por cuanto la mente carnal es enemistad contra el ojín porque no se sujeta a la ley del ojín ni tampoco puede y fijémonos bien si la mente carnal no se sujeta a la ley del ojín quiere decir que la mente espiritual si lo hace por tanto aquel que es espiritual es el que obedece a los mandamientos de nuestro padre celestial y aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra apocalipsis 22 12 si este vídeo te ha gustado dale like y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo el mesías la novia del mesías la gracia de nuestro padre celestial es con todos ustedes amén